¿Qué es la idea de Juego? Obviamente debe de evolucionar, pero lo que hemos mostrado hoy es lo que queremos ser, como te digo, evolucionándolo. Bueno, nosotros queremos que el equipo crezca en cada partido, evolucione en cada partido y obviamente gane los partidos, como te decía hace un momento. También somos conscientes de que en el inicio de Liga todos los partidos son muy complicados, da igual el rival que tengas delante, no hay que ir muy lejos, mirar la jornada de ayer. El Castilla, jugando Rodrigo, en el Castilla no pasa del empate a cero con el Langreo, un equipo menor capacitado que lo que es un Castilla, con todos los respetos. Entonces al final obviamente nosotros queremos ganar todos los partidos, pero también hay que ser respetuosos con lo que hay que ir adelante, queremos hacerlo mejor, pero también siempre con ese respeto que te digo. Bueno, yo casi te respondería que es un equipo que la semana pasada al Celta de Vigo, potente equipo de la categoría, le he metido tres goles. Es un equipo que tiene un potencial arriba interesante. Obviamente no queremos tener esas pérdidas de balón que hemos tenido, pero ahora dentro de lo que somos y lo que queremos ser, un equipo atrevido, que inicie, que cree, que elabore. Si desde atrás le pegamos gorrazos al balón y la ponemos allí, probablemente no la perdamos en salida, pero estoy convencido de que nos llegará más rápido. Ahora queremos perderla menos veces para crecer más veces, generar más ocasiones y que nos hagan menos. Es parte de la evolución de la idea de juego que trabajamos. Bueno, dependiendo de lo que quieras ser y de lo claras que tengas las ideas, no buscamos ser el mejor equipo en la jornada 3, buscamos ser el mejor equipo en la jornada 38. Para eso hay que crecer en la adversidad. Si ante el primer escollo le pegamos gorrazos, como te decía antes, o trabajamos un juego mucho más directo, para lo cual creo que no tenemos plantilla ni hemos dibujado, hemos confeccionado el equipo, creo que nos equivocaríamos. Y iríamos en una línea desordenada, donde no habría una identidad, donde no habría un modelo de juego, una idea de juego, que se nos quita que haya momentos en los que nos tengamos que adaptar. Pero creo que el equipo, el punto de partida es crecer en esa línea. Al final creo que hay momentos en los que el equipo quiere apretar, pero hay jugadores que ya por piernas veíamos el sobreesfuerzo que han hecho futbolistas. En la segunda parte Pepe quería hacer gol con tantas ganas que en ocasiones se hacía tanto en ofensivo que luego se desordenaba algo en defensivo. También va en un mensaje que nos gusta mucho que Pepe lo transmita como uno de los capitanes del equipo, de que el equipo, aunque se exponga un poco más, quiere ir a ganar. Y si eso supone que en algún partido por querer ir a ganar tanto te desordenes y presiones algo peor, lo queremos asumir. Cuanto mejor presionemos, mejor. Y el equipo quiere ir a presionar arriba, que es una de las señas de identidad, igual que hablábamos, la de crear y elaborar, es la de apretar ahí arriba. Bueno, porque al final ese hambre por querer hacer el gol, esas ganas de agradar a la gente que ha venido, en ocasiones hace que el futbolista piense ya más en atacar y diga, bueno, que me la roben y me la den para hacer gol. Creo que con los cambios hemos intentado ajustar un poco eso, de hecho creo que no hemos acabado tan rotos y hemos acabado en portería contraria, amenazando a la portería rival y creo que la última media hora, últimos 20 minutos casi ni nos han llegado. De hecho, yo lo que siento es que ha habido un equipo que ha ido a por el partido a ganarlo y otro a que pasara el partido. Y en eso siempre tenemos que ser nosotros los que vaya a ganarlo. La confianza está en él y en los otros 20 jugadores de la plantilla. La confianza está en todos. Ahora nosotros tenemos que tomar decisiones y los 11 que más preparados vemos para el partido son los que ponemos. Por un multitud de motivos, por lo que queremos ser, por el rendimiento que vemos en la semana, por el rendimiento que hemos visto en el partido anterior y hoy los futbolistas que hemos puesto en la parte de arriba eran los que creíamos que más rendimiento nos iban a dar. Luego en el desarrollo del partido vemos que jugadores del banquillo nos pueden sumar, ahí tienen la oportunidad para reivindicarse, no solamente los entrenamientos, también los jugadores que tienen la oportunidad de jugar, ahí tienen un buen momento para reivindicarse, tirar puertas y decir aquí estoy yo. Y obviamente nosotros no a un jugador que tire la puerta para adelante, nunca vamos a frenar a ese jugador, al contrario, le empujaremos más si cabe nosotros. No llegaremos a la que yo quiero nunca porque somos muy ambiciosos y siempre quereremos un poquito más. Nunca me voy a sentar aquí contigo y te diré, esta es la Unión Deportiva Melilla, porque siempre encontraremos peros o encontraremos matices donde queremos crecer, pero es la línea de equipo que hemos visto hoy, muy lejos de la que vimos la semana pasada, esta sí es la línea de equipo que hemos visto ahora, haciendo mejor las cosas, por supuesto, al final no podemos olvidar que Carlos hoy ha salido al campo, que le pedimos muchísimo y creo que ha puesto todo en el campo, pero lleva con nosotros poco tiempo, pues tiene que terminar de generarse esa sinergia entre algunos futbolistas, es normal. ¡Gracias!